El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Deportes que dirige el Teniente de Alcalde, Jorge Juliá, continúa con su programa de mejoras y adecuación de las instalaciones municipales repartidas por distintos puntos de la ciudad, actuando ahora en las ubicadas en el Parque Feria Antonio Quintero Romero. En este caso se trata de la colocación de un nuevo conjunto de canastas de baloncesto en una de las cuatro canchas de básquet existentes en la zona, con lo que se da respuesta a las necesidades de la gran cantidad de usuarios que practican esta modalidad deportiva. La actuación se ha desarrollado gracias al apoyo económico de la Diputación de Cádiz y ha contado con una inversión que supera los 2.000 euros. Juliá indica que el objetivo de este equipo de gobierno es el de continuar mejorando estas instalaciones deportivas por toda la ciudad.